Hola Si les parece, iniciamos Le vamos a dar el rigor que requiere ¿Y cuántos procesos son? Por lo menos aquí más Yo creo que se va a pasar una lista de existencias por ahí Y bueno, creo que vamos a La auditoría Que no esté representada aquí En su dependencia Entonces ustedes ya estarían obviando a esta parte Atenida eterna Llevar a cabo la auditoría